Hola a todos, soy Ángel del Infierno 4567, y hoy voy a hablar sobre un tema que se, que a muchos, les va a gustar, que digo gustar, encantar. Se estarán preguntando, pero de que carajos, se va a tratar el video? Pues de un tema del que creo yo nunca han hablado, del cual nunca han hecho con loquendo, este video se va a tratar de nada más y nada menos, que el metal. Todo un video dedicado a este gran género. Bueno empecemos. Como siempre empecemos con un poco de historia. El heavy metal, literalmente en español metal pesado, es un género musical evolucionado a partir del rock and roll y el hard rock caracterizado por ritmos potentes logrados mediante la utilización de guitarras, distorsionadas, baterías con doble bombo o doble pedal, y bajos pronunciados. La publicación de los álbumes Black Sabbath y Paranoid de Black Sabbath y el tip Purple in rock de The Purple fueron cruciales para acabar de definir la música heavy metal. Black Sabbath, liderado por Ocli Osborn, es considerada hoy día como uno de los pioneros del heavy metal por tener una forma más agresiva y oscura a lo escuchado en esos tiempos. En parte, Black Sabbath debe el desarrollo de su sonido heavy particular a un accidente laboral del guitarrista Tony Yomi, sufrido antes de la fundación del grupo. Una de las máquinas de una fábrica de metal le rebanó la punta de los dedos de su mano derecha. Incapaz de tocar de forma normal, Yomi tuvo que ajustar su guitarra más abajo para poder tocar más fácilmente y confiar en hacer los acordes con su relativamente sencilla digitación. Con ello se creó el metal. En 1974, el grupo británico Judas Priest debuta con Roca Rola. Aunque Judas Priest no entra a la lista de los 40 álbumes más vendidos en Estados Unidos hasta 1980, para muchos fue la banda G.I. Metal definitiva post-Zabbat. Sus dos guitarras, sus tempos velotes y su sonido metálico, totalmente alejado del blues, ha sido una de las principales influencias en grupos posteriores. Con el sonido de Judas Priest el término heavy metal se desprende de la raíz progresiva, hippie, psicodélica y del rock denso que tenía hasta entonces. Ellos fueron los que le pusieron el uniforme. Como decimos un amigo y yo. El creador. Black Sabbath, el que le puso el uniforme Judas Priest y el que dio a la mascota Iron Maiden. Otras bandas identificadas con el heavy metal naten en Estados Unidos, como Dost, primer LP en 1971, Brewster Cult, 1972, y Kiss, 1974. En Alemania, Scorpions debutan con Lonesome Crowe en 1972. En Australia, A.C.D.T. saca su primer disco, High Voltage, 1975. Uno de los eventos que hizo crecer la popularidad del heavy metal, fue el US Festival de 1983 en California, donde en el Día del Heavy Metal, con actuaciones de Oltios Born, Van Halen, Scorpions, Motley Crue y Judas Priest entre otros, se consiguieron las mejores audiencias de los tres días que duró el evento. Una de las bandas que unificó a públicos diversos, fue Guns N' Roses. Con la publicación de Appetite for Destruction, 1987, recargaron y sostuvieron casi sin ayuda el decadente sistema de Sunset Strip por muchos años. Bueno ahora que ya saben algo de historia, ahora les mencionaré los subgéneros en los que se divide, de los cuales solo explicaré unos cuantos, porque como deben de saber, son un chingo de subgéneros. Está bien empecemos. Agro Metal. Atmosferic Metal. Amandgarde Metal. Black Metal. Black Metal Melódico. Black Metal Nacional Socialista. Black Metal Sinfónico. Blackené Death Metal. Blast Beat. Brutal Death Metal. Crossover Metal. Dark Metal. Death Alarm. Death Metal. Death Metal Melódico. Death Metal Progresivo. Death Metal Técnico. Death Grind. Death Trash. Doom Metal. Epic Metal. Folk Metal. Blam Metal. Mi género favorito. Mi género favorito, aquí se encuentra, aquí es mi grupo favorito. Bor Metal. Boregrine. Brum Metal. Hardcore Metal. Malcore. Madcore. Melodic Metal. Metal Alternativo. Metal Cristiano. Metal Extremo. Metal Gótico. Metal Neoclásico. Metal Progresivo. Metal Sinfónico. Metal Core. Movimiento Black Metal Noruego. Neodeutscheharte, en español Nueva Dureta Alemana. Nintendo Core. New Metal. Nueva ola del Heavy Metal Británico. Porngrine. Post Doom. Post Metal. Power Violence. Power Metal. Punk Metal. Rapcore. Rap Black Metal. Rock Industrial. Speed Metal. Stoner Rock. Trash Metal. Trash Core. Un Black Metal. Viking Metal. Y esos son todos los subgéneros del metal, apuesto a que no se esperaban que iban a ser tantos, pues yo tampoco, jajaja. Aquí termina esta primera parte, los veré en la segunda. Se despide de ustedes Ángel del Infierno 4567, que viva el rock y el metal. Y los veré en la segunda parte, 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 los veré en